Yo soy un soldado, vivo en el calor de mi familia Sigo por encima porque comes de tu envidia Tiro porque ayudas, pocas faltan utensilios Ando con lo puesto, con los primeros auxilios Yo soy un soldado, tanto que mi gente es mi trinchera Tanto que tu posición aérea no es lo que era Tanto que mi acera es mi búnker Repite mi nombre cuando alguno te pregunta Yo soy un soldado, es el mismo rollo del lunes al viernes Hago mierda pa' que enfermes y para que me recuerdes ya Fluyo por el bafle de tu buga y sueno enorme Uso la música cual fuga, rugas dudas en el borde hay Ando como un luchador en el fragor de la batalla Y si los planes fallan busco pías secundarias ¿Tú qué harías? Vivo nunca, limatías Días donde gente fría te lía Vine a este mundo a defender mi alias Son tres letras pa' mi ejército del léxico Y el mérito es hacerlo más por respeto que por éxito Anoréxico es el sueldo ni mío El pago pa' este simio Lidio contra la injusticia y soy condenado al exilio Un tren en vía muerta, siempre la cabeza alerta Soy guerrero por capaz de ser tenaz y abrir tu puerta A cierta gente le molesta